Cuba Información Dicen que la crisis actual en Ucrania es la más grave desde el fin de la Guerra Fría. Tras la decisión democrática del pueblo de Crimea de reintegrarse en Rusia, las potencias occidentales han impuesto sanciones a Moscú. Rusia, con probabilidad, impondrá sanciones recíprocas, quizá confiscando activos de empresas occidentales, deshaciéndose de bonos del Tesoro de Estados Unidos o buscando monedas alternativas al dólar y al euro en sus operaciones con China, Irán o América Latina. Estados Unidos trata de pasar la cuenta al presidente Putin por su papel firme independiente en Siria e Irán, por la concesión de asilo a Edward Snowden y por sus relaciones preferentes con los países díscolo de América Latina. Washington busca debilitar el perfil de Rusia como potencia independiente en la arena internacional y es previsible que apueste a su fragmentación territorial, como en el pasado hizo con la Unión Soviética o Yugoslavia. Para ello, seguirá con el despliegue del escudo antimisiles y con la labor de financiamiento de todo tipo de grupos de oposición en Rusia. La imposición en Ucrania de un gobierno títere de Estados Unidos y la Unión Europea envalentona ahora a quienes tratan de calcar la operación en otros países insumisos, como Venezuela. Pero ahí tienen un hueso mucho más duro de roer, por la capacidad de movilización de amplios sectores populares que apoyan a su gobierno y por sus amplias alianzas con países amigos que no dejarán sola la revolución bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!